Ganar en casa todo, empatar o ganar fuera, hay que ir al máximo, queda un mes y medio, hay que ir a muerte y no queda especular con resultados, ganando cuatro, yo no quiero llegar al último día sufriendo y pensando en lo que hace uno o hace el otro. Entonces yo creo que cada uno tiene que ser lo suficiente profesional como para saber que no estamos jugando la vida, que tienes que dar el máximo y llegar al minuto 90 habiéndote dejado el alma. Yo creo que ahora mismo la confianza del grupo ha cambiado totalmente, se cree en lo que se hace y se sabe que se puede hacer bien y que salen las cosas bien como se demostró el otro día. Más importante este partido del Che que el de Sevilla, porque si es verdad que cuando estás en una dinámica negativa no te aferras a nada y los equipos que han estado fuera del descenso y ahora tiran para abajo, sí que viven con ese miedo de que como perdamos seguimos más abajo y tú como has vivido durante todo el año ahí metido, encadenas dos victorias y te da ese aire para decir que esto se puede conseguir, que estamos ahí, ahora mismo ganar es la obligación, no hay más narices y yo creo que si lo hacemos esta semana la cosa se aclararía y mucho.